Ya en estos días nos hemos familiarizado con el público de voto y el público de voto se habrá familiarizado con quienes están en esta mañana en estos sofás cómodos para algunas personas e incómodos para otras, pero pues es lo que tenemos. Como también tengo que pedir un poquito de comprensión para los problemas de sonido, para el próximo festival vamos a tener micrófonos de estos de contacto y esperamos pues que el éxito de este festival organizado por la Asociación de Amigos del Instituto Caro y Cuervo nos permita hacer esas inversiones que el magro presupuesto nacional, nos impiden. Quisiera agradecerle su presencia hoy aquí, que es el día de cierre del festival, contando dos asuntos. Uno, que en la parte posterior de la sala, Ignacio Chávez, está nuestro punto de libro al viento, el programa de lectura que tiene la ciudad de Bogotá desde hace muchos años, cuando fue capital mundial del libro, que es un sistema basado en el préstamo por confianza o de confianza, ustedes pongan la preposición que quieran y saquen las implicaciones jurídicas que tiene el uso de esa preposición. Hay allí una selección de los últimos títulos y una planilla para anotarse y pueden llevar los libros que quieran anotándose y devolverlos y cambiarlos por otros. Hace algunos años, a partir del libro al viento, hice una etnografía precaria, digamos, de los hábitos de lectura, porque aquí se ha repetido una y otra vez, que en Bogotá no se lee, que en Colombia tal. Y, pues, yo creo que si Bogotá exhibe, entre sus estadísticas, el préstamo de 17 mil libros de libro al viento, al mes de un solo título, los indicadores de lectura tienen algún problemita. Hice etnografía precaria, haciendo búsqueda de los libros que más se pierden, o sea, los libros que no vuelven. Y, pues, se pierden los de Edgar Allan Poe, se pierden los de Lovecraft, y entonces todos esos chinos horribles y góticos que a veces están por Bogotá, pues, son los que leen estas cosas y lo leen por cantidades. Hay otros públicos lectores, hay otras maneras de llegar a ellos, y hay también, para la gente que añora Bogotá, una biblioteca pequeña, por ahora pequeña, pero va a ser muy grande, de lo que era la Bogotá en el 19, a comienzos del 20, la Biblioteca de Bogotá del libro al viento es una maravilla. Y vamos a aprender también ahí palabras lindas. Están al fondo, se pueden apuntar en la planilla, me llevé tal libro y traerlo luego, o no traerlo, no pasa nada si no lo traen, pero tráiganlo. Porque hay gente que quisiera leerlo, los libros se agotan, hay números de libro al viento que se han perdido, y particularmente uno, que son dos, que es el libro de antología de oralituras indígenas de Colombia. Esos dos volúmenes dirigidos, coordinados por Miguelito Rocha, alumno de esos a los que yo llamo los niños de mi corazón, que estuvieron aquí en Minga de la Palabra hace apenas un mes. Esos dos han tenido que hacerles tirajes una y otra vez, porque son los más queridos, los más buscados, y eso nos reconforta mucho para la labor de este instituto. Dicho lo anterior, y dada la naturaleza conversadora, conversacional de mis colegas, cuyos libros están aquí enfrente, yo me preparé una acción guerrillera, que fue sobre el telón, proyectar un par de palabras que nos remiten a las maneras de nombrar y al poder de nombrar cómo nuestro GRGR o nuestro, ¿cómo se llama el armadillo en Uruguay? Tatú. Cómo el tatú uruguayo, el quirquincho, el GRGR, el cachica pasó a ser armadillo, entonces, ¿por qué mecanismo finalmente quedó esa? Y también está la naná, la piña, de qué manera los españoles hicieron esa traducción, imaginando y demás. Dicho lo anterior, vamos entonces a comenzar con el tema que nos propusieron, pero conociendo ustedes la manera como funcionan estos conversatorios, vamos a comenzar con el tema propuesto, si español o castellano, y luego vamos a hablar de lo que se nos dé la gana hasta la obra que nos dieron. ¿Verdad que sí? Ellos estaban haciendo un performance, palabra muy castiza por cierto, sobre, yo no creo en eso, decía el otro, yo tampoco, pero creo que habían acordado que uno de ellos iba a defender una posición, el otro otra, pero finalmente la verdad sale a la luz. Queridos amigos, bienvenidos a la última fecha de este festival que ha sido tan entrañable y que nos ha permitido a muchos conocerlos y conocer sus libros, que estarán a la venta en el primer patio, en el segundo los tatuajes no permiten la venta, pues tranquila, entonces en el primer patio. Y en el tercer patio tenemos café, tenemos almuerzo y el almuerzo y las cositas de comer las ha ofrecido un restaurante muy sabroso, de Bogotá, Armadillo, y por eso escogí la palabra Armadillo, para que estuviera ahí. Entonces, porque podría haber escogido tantísimas, tantísimas palabras bellas. Y piña porque de pronto esta noche nos dan piña colada. No sé, bueno, bienvenidos. Muchas gracias, Cami. ¿Y qué quieres que diga? Lo que dije es que iba a decir y después lo que queramos. Creí que teníamos que hablar del Armadillo. En España se llama Armadillo y en los libros, en las enciclopedias de animales que he publicado muchas veces, siempre sale como Armadillo, siempre sale como Armadillo. Pero hay, yo os animo, tenéis que leer literatura actual, por supuesto, pero volved hacia atrás y leed de dónde salen estos textos. Leed a Colón, leer a Álvar Núñez, Cabeza de Vaca, Los Naufragios y Comentarios, leer a Fray Tolibio de Motolinia. Es impresionante porque están recogiendo las palabras que se decían entonces y o están utilizando palabras que se usaban en España entonces. Frente al Armadillo, os... Yo necesito levantarme. Frente al Armadillo, mira, os recuerdo uno de Fray Tolibio de Motolinia. Fray Tolibio de Motolinia va muy al principio, en 1520 o 21, 22, a México. Y describe, el otro día mencionaba la palabra Popocatépetl, es decir, la montaña que echa humo. Pues eso lo recoge ya Fray Tolibio de Motolinia. Si los indios le llaman así, ¿por qué le voy a cambiar un nombre tan bonito? Pues recogen eso, recogen las palabras que se usaban en ese momento en el Imperio Azteca. Pero, por ejemplo, hay una palabra preciosa, bueno, preciosa, no sé si es preciosa o no, bocadillo. Habla de los sacrificios humanos en las pirámides aztecas. Sabéis que abrían con un cuchillo de xílex por aquí, les sacaban el corazón y los sacerdotes se lo comían, pero lo tiraban también el cuerpo, el resto del cuerpo lo tiraban pirámide abajo y se queja de que Fray Tolibio de Motolinia defendía mucho a los indiecitos, por eso se llama de Motolinia, que en azteca primitivo significa el pobrecito porque iba descalzo, era un fraile descalzo, un franciscalo descalzo. Pues dice que, claro, que los sacerdotes arriba que se comen las mejores partes y que al pueblo que está bajo el pie de la pirámide solo les llega a comer un bocadillo de carne, es decir, del muerto solo se comen un bocadito, se comen un bocadito, no es que hagan un bocadillo con todos los lonchas de pan y con carne en medio, pero sí en el sentido de bocadito, un bocado pequeño. Pues eso es, pero puedo estar así citando palabras de ese momento, yo creo que eso da para otro festival. Español o castellano. Español o castellano, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Mira, toda palabra tiene dos dimensiones, una dimensión sincrónica y una dimensión diacrónica, sincrónica en la relación de esa palabra con otras palabras de su momento. Pero lo bueno es estudiar la dimensión diacrónica a través del tiempo y entonces te responderé a tu pregunta. ¿Los dos funcionan? Bien, hoy funciona la electricidad, esto todo, esto es impresionante. Hay una palabra, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el festival de este año? La palabra en su laberinto. Y nadie se ha preocupado de explicar la palabra laberinto. ¿Qué es esto? ¿De dónde viene la palabra laberinto? Descartes haría una cosa así. Vamos a poner un sistema cartesiano, en el eje voy a poner año, tiempo, aquí voy a poner lengua, y aquí voy a poner la palabra. Hoy, lengua español o castellano, bueno, está el español o castellano con interrogante, porque esto es lo que me estás preguntando, y es laberinto. ¿De dónde viene? Buscáis en el diccionario, tiramos aquí una... Buscáis en el diccionario de la RAE y se quedan tan tranquilos, perdón, hace año cero. Año cero. Lengua latín y viene de laberintus, vayan a laberintus. Bueno, pues no hay que... Pero nos quedamos ahí. Sería muy pobre, vamos a profundizar más. Vamos a profundizar más. Y viene... Esto es año cero, o si queremos hace dos mil años. Vamos a poner hace dos mil años. Hace dos mil quinientos años nos vamos al griego y tenemos algo parecido. laberintus. Laberintus, bueno, pero tampoco hemos avanzado mucho. Es lo mismo. Nos quedamos ahí, siguiendo el eje diacrónico y luego te respondo lo del castellano. Vamos a... Hace tres mil quinientos años. No sé si es correcto o no, pero es mi versión. Tres mil quinientos años. ¿Dónde? A Creta. ¿Dónde? Y micénico. En Creta no se inventa una escritura, se inventan tres sistemas de escritura. Jeroglífico, lineal A y lineal B. Jeroglífico y lineal A no están descifrados. Lineal B se descifró en 1952, Michael Ventris, y sabemos leerlo. Sabemos leerlo. Cómo se hablaba en Creta hace tres mil quinientos años. Y lo tenemos ahí. Es micénico. micénico y era... Y era... He dicho que tenía lineal B. En Egipto había cinco mil, diez mil signos. Nosotros tenemos 22, 24. Ellos tenían... El lineal B era silábico. Cada sílaba tenía un signo. Y, por tanto, tenían unos ochenta, ochenta y cinco signos. Pues ya tenían una cosa, lo decían da, ve, cada cosa de estas es una silaba. Di, y aquí dos, o algo así parecido. Si a alguien le interesa saberlo exactamente, yo se lo digo. No lo sé de memoria. Pues, cuando decimos laberinto, cuando escribís laberinto, ¿qué estamos usando? Estamos usando español, estamos usando castellano, estamos usando latín, estamos usando griego, estamos usando micénico. Estamos en el ADN de las palabras, está toda su historia. Estamos haciendo todo esto. Ni español, ni castellano, o sí español, sí castellano, sí latín, sí griego, sí micénico. Que sepáis eso. Cada palabra tiene toda una historia. ¿Qué significaba el laberinto este? Alguien ha estado en Creta, en Ecnosos, en el Palacio de Ecnosos. Vale. Ese laberinto viene de, veréis una cosa que era así. Y esto era laberinto. Esto era labris. 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 Os suena, fijaros en las consonantes. La doble hacha. La doble hacha. Si vais a Creta, si vais a Creta y veis el Palacio de Ecnosos. Este era el símbolo del Palacio de Ecnosos. Este era, era la labris, estaba por todos los sitios. ¿Y cómo es el Palacio de Ecnosos? Un laberinto. Un laberinto. Lo ha construido Dédalo para el rey de Ecnosos, cuya mujer se había liado con un toro y nació el Minotauro. Nació el Minotauro y lo tenían guardado en un auténtico laberinto. Hay un patio central, pero todo esto son habitaciones y salas y salas y más salas. Hasta que llega Teseo y para liberar el tributo que tenía que dar Atenas de X doncellas al Minotauro cada año, pues va a Teseo y con la ayuda de Ariadna que le da un hilo para entrar hasta donde está el laberinto, va, lo mata y así sabe salir del laberinto. Bueno, pues, la palabra laberinto pasa de designar la labris, la diosa protectora de allí y el símbolo de Ecnosos a el laberinto de habitaciones que había en ese palacio. Es decir, esa palabra primero es un símbolo medio religioso, labris, luego pasa de designar el palacio que un dédalo, todavía decimos un dédalo de habitaciones que es en definitiva lo mismo que el laberinto. Pues, en esa palabra están tres mil años de historia, tres mil quinientos años de historia. ¿Eso qué es? Somos tan provincianos en el tiempo, podemos ser provincianos en el espacio y provincianos en el tiempo, somos tan provincianos en el tiempo como para quedarnos con esta miseria del siglo XXI o explicamos todos los tres mil quinientos, tres mil seiscientos años de historia. Me habían prometido el uso político de la palabra castellano, todo eso, ¿no? No, ¿cómo nace el castellano? ¿Cuándo empieza a nacer el castellano? Bueno, el latín vulgar se mantuvo en la península ibérica, se desarrolló, evolucionó en la península ibérica hasta que en el año, alrededor del año 1000 empezamos a hablar de lo que se llama la formación de los protorromances, las variedades que darían lugar a las lenguas romances. En España, vamos a suponer que esto es España, ¿me corriges, Virgilio, si está muy disparatado el dibujo? Perdón, si no, no te iba a ser, ¿no? No, si ya está, está bien, gracias. ¿Por qué no pierdas cuando se forman diversos, hay un condado en el norte de Burgos que se llamó el condado de Castilla, pequeño condado de poca importancia, tanto política como económica, que era conocido por la cantidad de castillos que lucían en su entorno. Cuando muchos años después, muchos siglos después, ya pasado el dominio romano y en medio del dominio godo, llegan los árabes, van a ocupar, el andaluz va a ser esto, va a ser todo esto, va a ser al andaluz. Y los reinos cristianos quedan congregados en el norte y sus variedades lingüísticas quedan congregadas acá en el norte. aquí se hablaba del gallego portugués, aquí se hablaba del leonés, aquí se empezaba a formar esa variedad que se llamó castellano, por aquí se hablaba del navarro aragonés, y por aquí se hablaba del catalán, lo que sería futuramente el catalán. Con el inicio de la reconquista, a partir del siglo X, a partir del siglo IX, no hay... ¿Por qué no hace mil años? ¿Hace mil años llega ahí? Hace mil años llega ahí, pero ya nos salteamos toda la conquista árabe, ya estamos en el andaluz. Sí, lo que es. Es el apogeo del dominio árabe. Pero los reinos cristianos empiezan a bajar. Castilla hace una alianza con León y empieza a conquistar tierras árabes, empieza a conquistar ríos. ¿Cuál es el río primero? El Duero. El Duero. Y luego el Tajo. El Duero corre así, ¿no? Sí. Y ahí viene un poco más abajo el Tajo. De ahí viene la palabra rival, el rival es el que está del otro lado del río. La ríos, ¿no? Claro. El... En esta conquista... Están... Hace mil años se hablaban de los manuscritos de... Las glosas de los monasterios de Millán y San Millán y la Cogoya que estarían escritos, dice la publicidad oficial, que estarían escritos serían los primeros bajidos del castellano. En realidad estaban escritos en dialecto navarro-aragonés, como se admite hoy. Pero hay recorridos turísticos para conocer los lugares donde nació el castellano, donde nació nuestra lengua, uno de los primeros bajidos. Cuando baja, lo que Menéndez y Pelayo llamó la cuña castellana, se empieza a expandir y este dialecto prevalece. En el siglo XIII, Alfonso X el Sabio, el hijo de Fernando el Santo, adopta el castellano como lengua oficial para los documentos oficiales del reino. Y el castellano adopta una cierta estandarización, empieza a estandarizarse, a convertirse en una lengua estándar, lo que no tenían los demás dialectos. El mismo Alfonso X prefería para la poesía el gallego portugués, que le parecía más apropiado a la expresión lírica. Pero para los escritos oficiales y para los escritos científicos que traducía del árabe y del hebreo, prefería el castellano, que se fue haciendo una lengua prestigiosa y dominante. Cuando siguen pasando los siglos, España ya se llamaba España, ya empezaba a llamarse España, se impone su dominio con la boda dinástica de Fernando e Isabel y finalmente se llega a 1492, un año tan emblemático, cuando Antonio de Nebrija presenta su gramática castellana a Isabel I y cuando pocos meses después de haber expulsado a los últimos moros que quedaban en Granada, el último enclave moro y pocos meses después se descubría América, ya España era una potencia, una potencia que poco después se convertiría en una potencia colonial. El castellano era la lengua, era el nombre de la lengua. Antonio de Nebrija presentó su gramática a la reina con el nombre de gramática castellana. Algunos siglos después, bueno, perdón, en el siglo XV, bueno, en el siglo XV la gramática castellana de Nebrija. Andrés Bello en el siglo XIX diría, se llama castellano y con la misma propiedad española la que se habla en castilla y que con las armas y las leyes de los castellanos pasaría a América y a la lengua común de los estados hispanoamericanos. ¿Cuál es la preferencia actual en España? Fundeu dice, el término español resulta más recomendable por carecer de ambigüedad. ya que refiere de modo unívoco a la lengua que se habla hoy por 400 millones de personas. Bueno, yo diría tanto me da, me da igual que se llame español o castellano. Creo que la diferencia que se establece tiene un fondo político, un fondo histórico, un fondo de tradición, de identidades que acá en América nos dicen poco. Yo hice un relevamiento ahora. La lengua se llama española, se llama castellana con preferencia en Galicia, en Cataluña, en Baleares, en Centroamérica, en Venezuela, Perú, Bolivia, Paraguay, Argentina y Chile. En Uruguay yo aprendí idioma español. En Argentina la materia se llama lengua castellana. De modo que no vemos una necesidad de optar por uno o por otro. La academia española llamó a sus diccionarios de la lengua castellana hasta 1914, creo que fue cuando apareció por primera vez diccionario de la lengua española. Hubo una intención política en ese gesto de poner a España como país al frente de la normativa de la lengua española. Un proyecto político que venía del siglo XIX cuando España en grave crisis había perdido a las colonias, tenía problemas políticos internos, pasó por el peor periodo de su historia y tenía que mostrarse, presentarse ante sus vecinos, entre las demás potencias europeas y entre Estados Unidos que surgía, como con algo que mostrara alguna fuerza y esa fuerza cual era la lengua. Somos los dueños, los autores de esta lengua que hoy hablan 450 millones de personas. en el siglo XIX se promueve la creación de academias de la lengua española, se promueve en Madrid la creación de la academia de la lengua española, se proponen, se nombran corresponsales y se nombran académicos corresponsales y se crean academias de las cuales la primera fue justamente la colombiana y entre las últimas estaban la argentina y la uruguaya. Estaba la intención de crear la idea de que existía una cultura hispánica, una cultura hispanoamericana, ahora se le llama una cultura panhispánica, que no era otra cosa que la cultura española trasladada a las Américas, con sede naturalmente en España, desde el punto de vista lingüístico, en la Real Academia Española. Todos los trabajos de la Academia Española y en general los publicados en España, después de, a partir del siglo XX, ya se habla de lengua española, de idioma español. No tengo nada en contra, no me opongo, yo prefiero llamarle castellano por razones de simpatía personal, en mi país como les dije se le llama lengua española, en la ley uruguaya se establece que existen tres idiomas, español del Uruguay, portugués del Uruguay y lengua de señas del Uruguay. De modo que, ¿tú qué dices? Español o castellano. Me ha salido fijo. Es que yo tengo que negociar con ellos para poder decir que ni el castellano, que ni el castellano de Castilla. Y voy a decirlo porque creo que de ahí tenemos una cantidad de cositas. A mí me gusta mucho como a muchos niños les gustó en su momento hablar con los chicos y ver las palabras que ellos traen, cómo las dicen y todo eso. Y uno de los juegos favoritos nuestros cuando somos niños es jugar al ahorcado, que creo que todos recuerdan adivinar la palabra e ir haciendo. Hay una palabra que me gusta mucho porque los niños saben a través de esta palabra las vocales, es la palabra murciélago, que tiene todas las vocales, ¿verdad? Entonces, es fácil empezar a entrenarlos en el juego del ahorcado con la palabra murciélago. Y vamos a recordar lo que nos recordaba Soca y yo prefiero el apellido porque él se convirtió en la trilogía Soca en Colombia, ¿no? La trilogía Soca fue un trendy topic para decirlo como debe ser, ¿no? Porque regresamos al momento en que Alfonso X el Sabio hace de esa lengua protorromance, la lengua oficial de su cancillería. La lengua oficial de su cancillería quiere decir que este protorromance se avanza como castellano en el registro seco de los abogados, sin el ethos, sin la posibilidad de decir yo siento. Ese ethos va a estar en el gallego portugués y va a llegar a esa lengua en el siglo XV. con los amados italianizantes, con Garcilaso, Garcilaso de la Vega, no Garcilaso de la Vega el Inca. Pero llegan otras palabras para decir las cosas bellas de los sonetos petrarquistas, bendito el día, la hora, el minuto, el segundo en que te vi por primera vez, etcétera, y poder decir cosas del ethos. Y llegan ahí y se afincan en la lengua y quedan ahí y también llegan nuestras palabras. Llega la palabra papa en el 16 porque aquí el viernes pasado recordábamos a estas mismas horas que en este altiplano las papas se decían yomas en huiska pero no no gustó el término no gustó no sé algo pasó ahí y la que pasó fue la palabra en lengua quechua ¿no? Entonces ese es eso que está ahí aparte de que podamos pasar por el griego por el latín por el fenicio el cartaginés lo que quieran también pasan por nosotros pasan por las cosas que nosotros nombramos y hablo del nosotros también con mi cara atravesada por todos los colores más el mundo muisca y el pijao y quién sabe qué más tendremos todos nosotros aquí y todos ustedes entonces regreso al murciélago punto cero de avance de la lengua el escriptorium cosmográfico el escriptorium de cancillería de chancillería de Alfonso X el sabio era el escriptorium de la España que Américo Castro llamó la España de la convivencia las tres religiones del libro cristianos musulmanes y judíos las tres lenguas estaban presentes y claro el griego el latín etcétera en ese escriptorium de sabios murciélago ¿cómo se decía murciélago en latín? no qué pena con ustedes están en la etimología falsa porque vamos a hablar de eso vespertilium vespertilium a qué hora salen los murciélagos cuando ya en las vésperas en las horas tardías de la noche empiezan a salir esos animalitos y vuelan por encima y a veces se equivocan y se cuelgan del pelo de las mujeres como yo lo vi en el Tolima aquí les decimos chimbilás me suena y les ponemos un cigarrillo porque los murciélagos fuman vespertilium entonces estaban discutiendo y qué palabra para el murciélago y entonces llegaron a que vespertilium no pegaba ya entonces se hablaba de eso eso por aquí no pegó y dijeron pues si la gente está diciendo murciégalo que es como dicen los niños además murciélago murciégalo ¿cierto? entonces decidieron bueno vespertilium no pegó murciégalo es como vulgar y nosotros vamos a inventarnos una etimología falsa vamos a inventarnos una etimología y vamos a decir que lo correcto lingüistas metátesis cuando cambiamos una sílaba y le vamos a decir murciélago y vamos a inventar su etimología ratón ciego mus ciego hablemos de etimologías falsas hablemos de la España de la convivencia de esa lengua que llegó a América con la impronta de todas esas culturas la griega y todo eso pero la España de la convivencia cancelada en 1492 y pongámosle los americanismos caray no nos dé pena estamos en el festival de la palabra ellos me dieron estos minutos no me van a dar más mira Carmen a este tema le dedico todo un capítulo en mi próximo libro que acabo de entregar la semana pasada a Planeta y se titula ¿qué tiene que ver un músculo mío con un murciélago? pero bueno no quiero entrar en ese tema mi amigo Ricardo y yo parece que hemos preparado esto trabajando juntos durante meses y no la verdad es que nos acabamos de conocer hace una semana y ya somos muy amigos ha hablado Ricardo de un momento que a mí me parece mágico que a mí me parece mágico que es cuando en el mapa ese que ha hecho de España donde empieza el castellano y cuando empieza el castellano yo os he traído dos regalos los regalos solo lo podéis ver para enseñar porque están subrayados me encanta regalar libros me encanta regalar libros pero están subrayados por mí y anotados y no puedo pero si os los dejaré de ver vamos al siglo X vamos a retraernos mil años solo mil años hay dos sitios en los ríos que dibujaba Ricardo supongamos que esto es el río Duero y aquí está el monasterio de San Millán de la Cogolla y aquí está el monasterio de Tábara en el monasterio de Tábara en la provincia de Zamora ya tocando a Portugal hay el escriptorium más bello que hacen los libros más bellos estos libros ahora cuestan millones millones de euros se hace el Beato de Tábara San Juan había escrito el Apocalipsis siglo I saltamos 700 años siglo VIII Beato Beato en Liébana que está aquí arriba escriben los comentarios al Apocalipsis y en este monasterio de aquí hacen copian libros en la primera editorial de España la primera editorial del español está aquí conocemos incluso el nombre de los editores un tal Munio una tal Ende había una editora ilustradora una tal Ende un Emeritus y otro bueno pues hacían los libros más bellos los libros más bellos no lo digo yo lo dice Humberto Beco y tenían un escriptorium este este manuscrito solo se conservan tres copias una está en Nueva York otra en Madrid y otra en Gerona en esta torre que veis ahí esa torre ahora la pasaré para que la vayáis viendo aquí hay dos editores copiando están haciendo libros uno copia los textos y otro los ilustra y dices ¿y por qué traigo esto aquí? porque aquí hacia 950 está en latín y solo en latín idlo pasando y mirad estos dos que hay aquí son editores editores de hace 1050 años editores de hace 1050 años entonces es la primera editorial es una butat lo que digo evidentemente pero son editores y sabemos sus nombres y sabemos que libros hacían bueno pues en ese libro solo está en latín no necesitan castellano todavía en mi tierra yo soy de aquí yo soy de Zamora que está a 50 kilómetros de ese sitio y lo estuve viendo la última vez lo he estado viendo hace menos de un mes pero aunque yo no sabía que mi amigo Ricardo iba a hablar de las glosas emilianenses yo he traído este libro este libro es otro manuscrito mucho más no tan bonito como ese pero mucho más importante todavía mirad si hay un momento oye vamos ayer decía de momentos estelares de la historia del castellano es 1605 cuando Cervantes publica la primera parte años 60 Barcelona cuando el boom yo lo viví muy directamente cuando el boom latinoamericano ahí y otro momento es este es un momento mágico es un momento mágico esto que hay ahí son las glosas es el manuscrito de las glosas emilianenses está en latín pero el propio cura o fraile que ha escrito esto que ha editado esto ya no lo entiende y ha puesto al lado eso de aquí esto que hay lo importante en este libro no es las columnas centrales son las notas que están al margen el propio cura que habla que habla latín en la misa ya no entiende latín y necesita poner al lado en castellano necesita poner al lado en castellano que es lo que ese latinajo significa os lo paso pero fijaos fijaos sobre todo en la nota en el margen de la derecha esa es la importante no la columna tal y entonces voy a hacer un experimento con vosotros un juego con vosotros que levanten la mano los que sepan latín por favor bueno bien pero muy pocos que pena os voy a leer os voy a leer una cosa solo como juego de oído solo son 44 palabras no será mucho rollo os lo leo primero en latín veréis que solo unas pocas manos se han levantado pero dado que es nuestra madre igual que yo tengo algún parecido físico con mi madre pues aquí veréis algún parecido físico con nuestras palabras en latín aunque no sepáis latín aunque creáis que no sabéis latín os leo esto adyuvante dominio nostro Jesucristo dominio nostro Jesucristo cuis honor et imperium ¿reconocéis palabras? cum padre et Espíritu Santo in sécula séculorum amen ¿reconocéis palabras? vale segundo experimento os voy a leer mi traducción con la ayuda de nuestro señor señor Cristo señor Salvador cual señor está está en el honor y cual señor tiene el mandato está algo modificado el texto latino con el padre y con el Espíritu Santo en los siglos de los siglos y tercer experimento os lo voy a es que para mi es emocionante lo que os voy a leer ahora es lo más emocionante de todo el festival no porque no es mío si fuera mío no diría esa salvajada es emocionante porque es lo primero que está en algo parecido al castellano algo parecido al castellano pero ya veréis como conocéis muchas palabras con lo ayutorio de nuestro dueno dueno Cristo dueno Salvatore cual dueno get enaonore y cual dueno tiene en la mandatione con lo patre con lo Espíritu Santo en los siglos de los siglos esto ya no es latín ya no es latín todavía no es castellano pero ya no es latín es es un esbozo del latín y claro y entonces cuando dices cono la palabra cono la usa cinco veces cono es conel ayutorio de ahí viene nuestra ayuda ayutorio mira pues ya con lo ayutorio ya se han habido palabras de nuestro dueno de nuestro dueño de ahí viene la palabra dueña de ahí viene la palabra don de ahí vienen unas cuantas palabras dueno Cristo dueno Salvatore dueno Cristo dueno Salvador no es castellano pero ya es castellano de alguna manera cual dueno get enaonore cual señor está en el honor dueno Cristo dueno Salvatore no y cual mandato cual dueno tiene la mandatione y tal dueño tiene ese mandato mandatione mandato con lo patre con lo Espíritu Santo en los séculos de los séculos estas cuarenta y cuatro palabras es lo primero a lo que podemos llamar no castellano pero casi pero casi por eso para mí esto esto es lo más emocionante que que hemos pronunciado en todos estos días son nuestras primeras palabras nuestras primeras palabras pues de ahí viene de ahí viene esto que estamos diciendo en ese momento en Zamora por eso se ha enseñado el primer libro en Zamora no necesitan el castellano porque todavía se está entendiendo el latín y esto a lo mejor es de 950 y esto es solo de 20-30 años después pero aquí ya no entienden el latín el que ha escrito eso necesita poner al lado un comentario porque oye es que esto del latín ya no lo entiendo está hablando otra cosa y solo hay 30 años de diferencia entre eso y esto entre el primer libro que os he dejado y el segundo solo hay 30 años pues esto en 980 aproximadamente discuten entre Menéndez Vidal y tal pero esto ya son discusiones de especialistas uno lo pone 20 años antes o 20 años después pero bueno es lo mismo bueno pues esa es nuestra madre y eso que es en este momento es Castilla no existe España por eso si tiene sentido a lo mejor decir castellano para ciertos temas históricos lo que se empieza aquí es castellano no es español España no existe todavía no existe entonces esto es castellano cuando hablamos cuando hablamos de este tipo de cosas pues yo como he publicado como sabéis muchos libros y muchas enciclopedias he publicado enciclopedias de historia de la literatura ¿qué? ¿española o castellana? no lo sé no lo sé o sea me lo he planteado muchas veces si pongo español no pongo latinoamericano si pongo castellano no pongo la literatura catalana o la literatura gallega o la literatura vasca según como lo ponga si pongo de la literatura castellana no puedo poner la literatura de la Bernatmeche no podemos poner la literatura de los del del gallego de Alfonso X decimos el sabio no podemos poner la literatura de Rosalía de Castro si ponemos castellano parece que estás excluyendo el otro y si pones española a veces incluso española e hispanoamericana y latinoamericana a menos que lo aclares desde el principio no está claro si pones española tampoco puedes poner la de Rosalía de Castro claro 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 estamos en la misma situación no lo sé porque también parece que estás diciendo que el gallego no es español claro que es español es del estado español es una palabra polisémica el español es una palabra polisémica que según los contextos significa una cosa significa otra si dices oye que pasa que los gallegos no son españoles claro que son españoles y los catalanes también son españoles al menos hasta el día 27 y el vasco no es literatura española claro que es española pero según como la uses estás excluyendo la literatura latinoamericana que es salvajada o sea estás condenado también hay un fracaso pongas el título que ponganlas fastidiado no acabas de decir lo que entonces lo mejor es aceptar ambas palabras y el contexto te dice que es lo que que es lo que quieres poner sí entonces no es que iban a discutir uno iba a tomar una posición no si los dos somos muy escépticos se salieron del libreto se salieron del libreto teníamos esto tan ensayado estoy completamente de acuerdo contigo pero dije ¿cómo voy a hacer yo un debate contigo? que no hombre bueno hay que incluir la peregrinatio ad loca santa las notas de nuestra monja que también contribuyó las mujeres hablamos más rápido escribimos primero todo eso ¿no? Carlos V Carlos I de España en cierta ocasión un obispo en Roma que no le entendía se quejaba que no entendía el español en 1536 le dijo señor obispo entiéndame si quiere y no espere de mí otras palabras que las de mi lengua española la cual es tan noble que merece ser sabida y entendida de toda la gente cristiana ahí ya era la palabra la postura imperial de España entendiendo que el español era la más la más noble de las lenguas después de que él aprendió a hablarla porque no la sabía y unos años después entró a saco sobre Roma y se llevó todo como no sabía como no la sabía tampoco cuando nació cuando se crió el fundador de la Academia Española Felipe V ahí está sabes que cuando el saco de Roma de ahí viene la palabra brindis y brindias los alemanes que van con Carlos V en 1522 los lanskenetes los lanskenetes y brindias de ahí viene la palabra brindis pero tenemos problemas es decir lo mejor es tener una mente abierta y aceptar aceptar ambas palabras según los contextos si uno va a Moscú o a Tokio y dices allí I speak castilian te dirán ¿cómo que I speak castilian no se enterarán? yo soy de Castilla la Vieja soy del núcleo originario pero si digo I speak castilian pero vivo en Cataluña desde hace 45 años I speak castilian pues no se enteran en Estados Unidos quizá pues tampoco según según los sitios puedes decir I speak Spanish pero si no pues pero entre nosotros pues yo diría que lo mejor es tener una mentalidad abierta la propia academia el diccionario de la academia me ha apuntado da siete o ocho acepciones distintas para mí las más sensatas la cuatro la cinco la seis cuatro lengua española especialmente cuando se quiere introducir una distinción respecto a otras lenguas habladas también en España sentido cinco dialecto románico nacido en Castilla la Vieja del que tuvo su origen la lengua española bueno pues vale y cinco variedad de la lengua española hablada modernamente en Castilla la Vieja también vale es decir cualquiera de estos sentidos de cualquiera de estas acepciones tiene sentido puede ser aceptable pues depende del nivel en que uno maneja el asunto porque se piensa que solamente en España la discusión de si castellano o tal es política pero yo creo que en las Américas también o sea castellano ya no era castellano nunca lo fue es decir tenía un impacto del toledano y allá los lingüistas que se defiendan con aquello pero el punto es que cuando uno va a estas zonas y ve el cementerio de las palabras en ahí junto al campo de Ajata en Castilla en Galicia perdón y los poemas en gallego de García Lorca y demás piensa en las violencias que nosotros estamos aquí en la dulzura de la historia de las palabras pero como lo recordaba ayer Subirats y yo cito a Subirats en mis clases la supresión y la violencia también está en las palabras quien se excluye y quien se incluye cómo se hace esto a qué etnia le damos lugar a qué color le damos lugar en la historia política de la lengua tenemos la explicación de muchas de las cosas que decimos y lo traigo aquí por el momento en que nosotros vivimos cuando se reúnen los rectores de este país no se atreven a hablar del post-conflicto se habla del post-acuerdo y ahí hay una decisión política cuando nosotros estamos discutiendo los temas ayer el director de Fundeu nos decía que había toda esta dificultad para decir si las personas venían de Venezuela desterrados exilados expatriados eso no es cualquier cosa cada palabra cada categoría que se trae tiene una consecuencia jurídica y nosotros vamos a tener que reencantar palabras para lo que sea el post-acuerdo o el post-conflicto vamos a tener que traerlas y tenemos herramientas para hacerlos en este instituto existe un atlas magnífico el atlas lingüístico etnográfico de Colombia donde si usted abre en cualquier página va a encontrar 20 maneras de decir arepa que se usan en este país que son del día a día cuando llevamos por primera vez nuestro diccionario al instituto Cervantes les hicimos una exposición que se llamó palabras de maíz y de café para que nos vayamos poniendo en situación para que veamos como de verdad hay palabras divinas todas son hermosas todas tienen historia pero en todas hay inclusión y exclusión hay violencia hay afecto en algunas hay hay muchísimas cosas en todas ellas a mí me gusta ponérmelas me fascina ponerme palabras encima pero creo que hay materiales muy bellos para explorar esa historia de inclusión y exclusión tan temprano como en 1938 Amado Alonso escribió un libro que sigue siendo primordial que se llamó castellano español idioma nacional historia espiritual de tres nombres y ahí vienen una cantidad de cosas entre los libros que están acá los de la pesa y de Paul Lloyd que fue mi maestro de Ralph Penny que también a quien también de quien también recibí clases y me lo gocé muchísimo remiten a la pesa y remiten a todos estos pero también entran a discutir estas palabras con sus historias algunas de ellas muy teñidas de sangre no mucho piensa piensa una cosa 1492 gramática de Nebrija Salamanca de la universidad donde yo estudié ya empieza ya en el prólogo que es bellísimo hay una frase que está apoyando esto que tú dices que dices porque la lengua siempre fue compañera del imperio la lengua siempre fue es la concepción militarista de la lengua es decir una maldita concepción pero pero una cosita Virgilio claro pero entonces Nebrija entregó eso antes de América en agosto unos poquitos antes sí 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 pero ya pero ya está sí aquí el último capítulo de esto está ambientado en 1492 precisamente en el día 12 de octubre y ya se la ha entregado y ya se la ha entregado la gramática de Nebrija pues le dice eso la lengua es compañera del imperio pero bueno evidentemente no tengo esas cosas solo estoy diciendo históricamente históricamente con lo que con lo que ha pasado hay que tener una mentalidad abierta y saber descubrir las palabras del otro y los sentidos que tienen tus palabras en la boca del otro y si tienes una mente si tienes solamente una mente cerrada pues peor para ti imbécil peor para ti tienes que tener las puertas abiertas y los ojos abiertos pero sobre todo los oídos abiertos yo quisiera mencionar apenas que existe a pesar de que no me importa si elegimos una u otra existe una intención del Estado Español en imponer el nombre de España vemos aquí unas palabras de Carlos V Carlos I de España a un obispo en Roma que se quejaba de que no le entendía el español señor obispo entiéndame si quiere y no espere de mí otras palabras que las de mi lengua española la cual es tan noble que merece ser sabida y entendida de toda la gente cristiana a Carlos V no le interesaba decir mi lengua castellana que aludiría a una parte de la península sino la lengua de mi imperio el imperio español y yo creo algo similar ocurre en el Estado Español de hoy en la Academia Española cuando en el siglo XX abandona el nombre castellano y retoma el nombre español en poner de manifiesto la presencia del país del Estado Español a la cabeza de la lengua Bueno yo quisiera cerrar nosotros no vamos a recibir preguntas en panel vamos a tratar de que ellos las respondan en uno a uno conversando y ojalá alrededor de sus libros sé que muchas personas los trajeron y quieren preguntar cosas con relación sobre todo con esta riqueza que hay aquí pero sí quisiera recordar una conversación muy extraña que hubo entre un cacique Zenú y los españoles que llegaron en ese momento a leerle el requerimiento ceremonia que era indispensable para poder decir ah bueno estos indios acá pues no están de acuerdo con nosotros no van a tomar la religión que traemos y demás de manera que podemos emprender contra ellos una guerra justa y entonces se entraban inmediatamente en batalla al principio cuando llegaron las personas que vinieron Rosenblatt nos dice que llegaron muchísimos andaluces y tiene sentido con un castellano perfecto en Andalucía y pues muchas palabras en fin se redacta este requerimiento que decía palabras más palabras menos pues en el nombre de Carlos V primero de tal y tal y cual la religión católica apostólica y romana es la verdadera si no se convierten pues podemos tomar sus tierras porque no porque son herejes y demás y de tal y esto y esto por la burla papal de el Papa Borgia pues de Alejandro VI etcétera etcétera ya en ese momento había un traductor y ese traductor le traduce al cacique senú y el cacique senú les contesta pues si el Papa dice que esto es de él estaba borracho cuando lo dijo porque esto es de nosotros si tal cosa pues que pena pero aquí no ese texto es primoroso y yo creo que ustedes lo pueden encontrar y a eso también toca ir está bello de etimologías latinas y griegas y demás pero desde hace mucho tiempo venimos tratando de tener responsabilidad frente al rostro de los otros como nos ha enseñado Emanuel Levinas y como vamos a tener que estarlo haciendo nosotros aquí para volver a nombrar los árboles que hemos perdido para volver a decir los nombres de las cosas del mundo en que habitamos responsabilidad frente al rostro de los demás libertad la apertura la que nos invita y la belleza de la palabra en todos estos laberintos no tan alegres como quisiéramos ojalá lo fueran muchísimas muchísimas gracias y la belleza y la belleza y la belleza